absolutamente a nada. Sofía Ventimilla, vamos a ir contigo, está en el centro de la ciudad de Quito, en la Montúfar, entre Roca Fuerte y Junín, ahí en las autoridades municipales, están iniciando la campaña Cuidando con el Quinde, todos somos peatones, con el fin de brindar mayor seguridad, justamente a los que transitan por el centro de la ciudad. Sofía Ventimilla, buen día, cuéntenos de qué se trata todo esto. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Así es, el Quinde te cuida, todos somos peatones. Esa es la campaña que vamos a presentar el día de hoy, el municipio de Quito, donde cada vez que la ciudadanía vea estos Quindes pintados en la calzada, obviamente tendrá que respetar los pasos cebra. Vamos a hablar con Fausto Miranda, quien es el secretario de movilidad del distrito metropolitano, para que nos amplíe esta información. Lo más destacado de esto, ¿por qué denominar el Quinde te cuida? ¿Por qué poner ese nombre a la campaña? Sí, muy buenos días, como bien usted lo indica, el Quinde te cuida, todos somos peatones, tiene dos objetivos. El uno, el Quinde de la ave emblemática de la ciudad, declarada en junio del dos mil cinco, donde la ciudad tiene más de cincuenta y cinco especies de las trescientas que tenemos en el mundo. ¿Y por qué todos somos peatones? Porque en un momento de nuestra vida todos somos peatones, el conductor, el ciclista o el mismo peatón. Entonces, lo que queremos lograr es esta campaña de seguridad vial es que le cuidemos al peatón, que se respete el paso cebra por donde tiene que circular el peatón, cuando el conductor venga, vea el Quinde y se detenga y se respete el peatón. ¿Dónde serán pintados estos Quindes? Estos Quindes es una campaña que empezamos en el centro histórico de la ciudad y avanzamos hacia el sur de la ciudad. Tenemos un proyecto de sesenta y ocho Quindes que se pintarán desde el centro histórico hacia el sur de la ciudad. Ok, le agradecemos muchísimo a Fausto. Ahora vamos a hablar con Cristian Zaragozín, quien también es director de operaciones de obras públicas, para que nos cuente un poquito y nos amplíe esta información acerca de la campaña. Buenos días, sí, así es, se pretende pintar estos Quindes en ciertos cruces con demanda alta de peatones. El objetivo es concientizar tanto a peatones como a conductores el respeto al paso cebra. El paso cebra en la ley de tránsito está determinado como de prioridad para el peatón. Si lo vemos de cómo se conforma, está con las líneas cebra y además tiene unas líneas transversales que significan de ceda el paso. Esto quiere decir que los conductores del momento en que divisen el Quinde deben tomar la precaución y poner el pie al freno. Si es que existen peatones, detenerse y ceder el paso al peatón. Y de igual manera los peatones deben buscar un cruce cebra, el cual, si está con el Quinde, ya podemos tener un elemento diferente, el cual causa un impacto y podríamos tener algo positivo en cuanto a jerarquizar el cruce y respetar el cruce cebra para el peatón. Le agradecemos muchísimo, Cristian. Bueno, entonces la ciudadanía ya sabe cada vez que usted vea un Quinde en la calzada tiene la posibilidad de frenar mucho antes del paso cebra, precisamente para respetarnos tanto conductores como peatones, hacer de esta una ciudad tolerante, respetuosa, justa, es parte del progreso que necesitamos aquí. Entonces, esa es la campaña que se lanzará desde el día de hoy, son 68 cruces a lo largo del centro histórico que luego estarán también en el norte y sur de la capital. Gracias, Sofía, y contándonos esto del Quinde, que ahora es el símbolo para que usted aprenda a respetar a los peatones. Muy buena falta nos hace en la ciudad de Quito, no solamente hay que ponerlo en el centro, hay que ponerlo en todo a lo largo y ancho del Quito metropolitano, porque nosotros seamos reales. ¿Cuándo usted para cuando ve un peatón? Ni nada, ni paso. Pobrecito el peatón, el que tiene derecho de paso es el que está en el auto, el resto se aguante. Y eso estamos totalmente equivocados. Cuando uno ve un paso cebra, el derecho de paso lo tiene el peatón. Así usted tenga la luz que le indica que puede girar a la izquierda. Han visto que también ese es un grave error que tenemos aquí. A la izquierda y el semáforo del peatón está en verde para que cruce, pero resulta que usted viene de este lado y le vale el peatón, pues a mí me están dando paso. Ahí también tiene que frenar. En fin, normas de educación que de alguna manera, mial y querida, ojalá algún día cambie. Me dicen que...